Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Esta semana, como viene siendo habitual, vamos a dar un repaso a los mejores plugins que han aparecido durante el mes que acaba de terminar, el mes de mayo de 2018 Vamos a empezar por un plugin muy interesante llamado Loop Cloud 2.0 ¿De qué va este plugin? Bueno, es un plugin basado en la nube que se conecta a un servidor en el cual nosotros podemos buscar y podemos escuchar samples de todo tipo, de instrumentos, de voces, de lo que queramos e importarlos directamente a nuestro DAW Esto puede ser muy interesante para músicos ya no solo de metal y de rock, para mucha gente que sé que seguís el canal, que os gusta el hip hop, que os gusta el trap, que os gusta la música electrónica Todo libre de derechos, todo perfectamente usable para vuestros proyectos Eso sí, no es ilimitado, totalmente ilimitado Cuando te registras, los nuevos usuarios reciben un pack de bienvenida de 1 GB de sonidos libres de derechos Y tenemos 150 samples disponibles por semana, cual creo que está bastante bien De todas formas, si por lo que sea tú lo ves una herramienta indispensable o te funciona muy bien, te gusta Siempre puedes adquirir créditos adicionales para descargar prácticamente sin límite Como siempre, este plugin está disponible en 32 y en 64 bits, tanto para Windows como para Mac El siguiente es Citala, es un instrumento virtual, concretamente un sampler de batería bastante interesante Que se presenta en su versión Alpha, no es la versión final todavía, pero funciona bastante estable y funciona bastante bien Este Citala es un sampler de batería con 16 huecos en los cuales podemos cargar nuestros propios sonidos de batería O incluso podemos utilizarlo si no queremos que sea una batería, podemos cargar cualquier tipo de sonido realmente sobre él Y nos trae 16 huecos para cargar nuestros samples, admite formato WA, formato AI, MP3, WMA, FLAC, prácticamente cualquier formato Tenemos diferentes opciones de modelado para cada uno de estos sonidos, como compresión, como afinación, como volumen Trae algunos kits ya precargados, orientados a la música electrónica, como el famoso Roland 808 Y el sampler funciona tanto para Windows como para Mac en 32 y en 64 bits Hay un tipo de plugins que pasan muy desapercibidos, pero que yo personalmente les suelo dar mucho uso Son los expansores de estéreo, como este Wider de Polyverse Music ¿Para qué sirven estos expansores de estéreo? Bueno, pues lo que hacen, como su nombre indica, es expandir la sensación de estéreo Hacer más ancho el espectro estéreo de unos instrumentos Puede pasar, por ejemplo, con guitarras, cuando utilizamos impulsos de pantalla Y sobre todo cuando utilizamos una combinación de impulsos Que sin darnos cuenta nos realiza cierto efecto fase O, traducido más o menos al cristiano, da la sensación de que no es todo lo estéreo que podría ser esta imagen No es todo lo amplia que podría ser Con este Wider podemos ampliarla hasta un 200% O sea, podemos ampliar muchísimo el espectro estéreo También puede ser interesante cuando hemos hecho una mezcla Y las guitarras se nos han quedado demasiado opacadas por otros elementos como la batería, como la voz, etc. Se nos quedan... las guitarras las teníamos paneadas al centro O sea, perdón, a los lados Pero tenemos la sensación de que no se escuchan correctamente Bueno, con estos expansores de estéreo escucharemos mucho más todo lo que está paneado a los lados Y nos quedará una sensación o una mezcla mucho más espaciosa Este plugin está disponible tanto en 32 y en 64 bits para Windows y para Mac El siguiente de la lista es un plugin de delay muy muy potente de la casa Melda Production Que es el M Spectral Delay Los que lleváis en el canal desde el principio recordaréis que en los primeros tutoriales Se utilizaba mucho el M Equalizer, que es un ecualizador gratuito de esta misma casa O sea que ya sabéis que es un fabricante que hace plugins muy potentes Es más, este M Spectral Delay generalmente cuesta 119 dólares Pero se puede descargar de forma gratuita hasta el día 3 de junio Yo estoy subiendo este vídeo el día 2 de junio Siento haber tardado tanto en subirlo porque solamente he dado un día de margen para descargarlo Por tanto, si lo está haciendo en el día 2 o día 3, corre a descargarlo Porque es un plugin de muchísima calidad, muy potente y que merece la pena que tengáis en vuestra librería Trae un montón de presets por defecto y uno de los aspectos más interesantes del plugin Es que nos permite ser bastante creativos con sus distintos efectos Ya que no es un plugin de delay al uso Nos permite también modificar la ecualización de estas repeticiones El pitch, que es algo muy poco habitual La amplitud de estéreo, como hablamos Manipular la sensación estéreo de estas repeticiones Y hay un montón de presets bastante chulos, muy marcianos, muy extraños Y que, ya digo, puede disparar mucho nuestra creatividad de cara a ser un poquito distinto Salirnos un poco de la norma y no utilizar el delay de las formas más habituales Aunque, lógicamente, también funciona perfectamente como un delay normal al uso Insisto, solamente va a estar gratuito hasta el día 3 de junio Por tanto, si estás dentro del plazo, no dudes y descárgalo Es un plugin que habitualmente son 119 dólares Lo tenéis, tanto disponible para Mac como para Windows en 32 y en 64 bits Seguimos con BassCut de GMH Audio Que es un clipper de audio Es un saturador de señales muy interesante Porque nos permite ver representado de forma visual Donde estamos pegando el corte O donde o como está afectando este clipper a nuestra señal Nos puede servir para saturar, para clipear una señal Por ejemplo, una pista de batería Que es su uso principal Nos puede servir como una especie de compresor Aunque no es un compresor al uso Pero sí que nos puede quitar los picos más altos de según que señales Y también lo podemos utilizar como limitador Lo podríamos utilizar en la fase final de una masterización Porque nos permite marcar un techo Y acercarnos todo el máximo posible Subir el volumen hasta prácticamente llegar a ese techo El plugin está disponible tanto en Windows como en Mac En 32 y en 64 bits Una sorpresa muy agradable este mes Es SubSpace Es un plugin de Reverb de la casa Synaptic Es una casa que ha realizado anteriormente otros plugins de Reverb de muchísima calidad Como el Morph 2, el Wormhole o el Adaptive Bear Es un plugin que tiene una apariencia muy 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 sencilla Pero no os dejéis engañar por esta apariencia Lo único sencillo es su imagen La verdad es que esta Reverb es muy compleja Es de muchísima calidad Y merece muchísimo la pena que la tengáis en vuestro ordenador Y más cuando se está ofreciendo de forma gratuita Es muy sencillo Simplemente tenemos cuatro controles A, B, C y Z Cada uno es un tipo de Reverb distinta Con distintos niveles de complejidad Y después tenemos un botoncito para mezclar en mayor o menor medida con nuestra señal original Ya digo, merece mucho la pena No os dejéis engañar por su interfaz Parece algo sencillo Pero Synaptic es una casa muy potente Hace plugins de muchísima calidad Es más, a la hora de descargarlo Tendréis que realizar procesos como el que realizaríais cuando compráis un plugin de pago Necesitaríais una licencia de iLock Incluso tendréis que registraros con un email Y os mandarán vuestra clave de activación para tenerlo Y tener, ya digo, una licencia de por vida Está disponible tanto en Windows como en Mac En 32 y en 64 bits Una novedad para guitarristas O bueno, no necesariamente para guitarristas Realmente para cualquiera Es el Chorus WS1 de Mercurial Sabéis que Mercurial es una casa conocida por hacer un montón de plugins de muchísima calidad para guitarristas Como el Mercurial Cap, como distintos tipos de preamplificadores, de pedales, de simuladores de amplificación Este efecto se basa en un pedal Concretamente en un voz, en el CH1 Y como digo, es un Chorus que nos puede servir perfectamente para añadir cuerpo Y añadir profundidad, por ejemplo, a nuestras pistas de guitarra O no necesariamente para guitarras También nos puede servir para voces Nos puede servir para teclados Es un plugin muy, muy, muy interesante Es especial para guitarras Pero realmente lo podremos utilizar para cualquier otro tipo de trabajo Está disponible tanto para Windows como para Mac En 32 y en 64 bits Si te gustan los teclados atmosféricos Pero no quieres complicarte mucho con instrumentos virtuales Con sintetizadores muy complejos Hay una librería que te va a interesar bastante Se llama Momentum Es del fabricante Audio Modern Es una colección totalmente gratuita De sonidos en formato WAP A 24 bits Y que incluye, pues, desde drones Pads Sonidos atmosféricos Todo tipo de texturas Además son samples muy largos Alrededor de un minuto Con muchos cambios dentro de Cambios de tonalidad Cambios de timbre Dentro de estos samples Por lo cual pueden ser muy interesantes Para meterlos como elementos Un poco de fondo Ya digo, para Un poco para apoyar nuestras pistas Sin tener que complicarnos demasiado Con los instrumentos virtuales Para descargarlo Tenéis que hacer como si fuera una compra normal Entráis en la página Lo metéis en vuestra cesta Y vais al checkout Como si lo estuvierais comprando Simplemente que no vais a pagar un duro Os pedirá Os tendréis que registrar Como en la mayoría de estos De estos De páginas de descarga De estos plugins Pero nada más Creo que puede ser Bastante interesante Y además Te ofrece algunos productos También Como por ejemplo Presets Y tipos Y samples adicionales Para contact Bueno, pues aquí terminamos El repaso a lo más destacado Del mes de mayo De 2018 Han salido más plugins No son los únicos Estos que he visto aquí Pero bueno Son plugins un poco chorras Que a algunos no le veo Demasiada utilidad Y no He visto conveniente Tener que meterlos aquí En el vídeo Bueno, si eres nuevo en el canal Que sepas que hay una recopilación Como esta Todos los meses Todos los meses recopilamos Todo lo más destacado De plugins gratuitos Que aparecen durante este mes También si eres nuevo Recuerda suscribirte Si aún no lo has hecho Si no eres nuevo Pero no estás suscrito Suscríbete también No sé qué coño estás haciendo Que no te suscribes Pusa la campana de notificación Y si necesitas Trabajos de mezcla O de masterización Para tu banda Para tu proyecto en solitario Sea de metal Sea de rock Sea de pop Sea del estilo Cualquier estilo que hagas No lo dudes Contacta conmigo En jftproduccionesmetal Arroba gmail Punto com Lo dicho Espero que el vídeo Os haya gustado Espero que os haya utilidad Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Suscríbete al canal!